Lo dejó destruido. La reciente decisión de la Unión Europea con respecto a las elecciones venezolanas ha encendido la polémica internacional y despertó la más implacable respuesta del gobierno de Caracas, golpeando al centro de la política europea. La nación caribeña dejó en claro que su autonomía no será interrumpida y lanzó uno de los más fuertes dardos al mayor representante europeo. ¿Cuál fue la contundente respuesta del gobierno bolivariano a la injerencia europea? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En una decisión que ha encendido las llamas de la controversia geopolítica, la Unión Europea ha decidido no reconocer a Nicolás Maduro como el ganador y legítimo presidente de la nación petrolera tras las elecciones presidenciales de julio pasado. Asimismo, el jefe diplomático del viejo continente, Josep Borrell, en una reunión informal de ministros de exteriores del bloque europeo en Bruselas, declaró, Maduro seguirá siendo presidente de facto, pero no reconoceremos su legitimidad democrática. Según las declaraciones del alto representante europeo, las recientes elecciones por las presidenciales venezolanas no pueden ser aceptadas, pues los resultados de las elecciones que no pueden ser verificadas, sumándose así al discurso de otras potencias occidentales con respecto a Caracas. No obstante, la respuesta por parte de la República Bolivariana de Venezuela no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Iván Gil, no escatimó en calificativos para el representante europeo, describiéndolo como desvergonzado. En este sentido, el canciller caribeño, Iván Gil, manifestó, El desvergonzado Borrell, el mismo que está llevando al borde del colapso a Europa, el que fracasó promoviendo un payaso como Guaidó en Europa, ahora pretende desconocer las instituciones democráticas de Venezuela. Adicionalmente, el alto diplomático bolivariano, con firmeza, agregó, En la patria de Bolívar, donde echamos a los imperios europeos a sangre y fuego de nuestras tierras, nos importa un bledo sus comentarios, exigiendo que se ocupe de sus propios fracasos en lugar de inmiscuirse en los asuntos venezolanos. Cabe mencionar que el pasado 28 de julio, Venezuela celebró unas elecciones presidenciales en las que el actual mandatario, Nicolás Maduro, con un 51,95% de los votos, se aseguró una nueva presidencia frente al opositor derechista Edmundo González, quien obtuvo un 43,18%. Sin embargo, a pesar de la declaración del Consejo Nacional Electoral que certificó la victoria de Nicolás Maduro, potencias de Occidente como la Unión Europea, Washington y algunos gobiernos latinoamericanos instó a la comunidad global a reconocer a Edmundo González Urrutia como el ganador, citando supuestas evidencias de fraude. Del mismo modo, los legisladores estadounidenses y parlamentarios europeos, rompiendo toda diplomacia, han incluso amenazado al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro con rendir cuentas si no abandona el poder, tildando los resultados de fabricados. En contraste con el rechazo occidental, las potencias comprometidas con la creación de un mundo multipolar y la consolidación de un orbe con poderes equilibrados han dado un claro respaldo a la victoria electoral del candidato oficialista caribeño. Entre las primeras naciones en celebrar el resultado de las elecciones venezolanas se encuentra China. Lin Hian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, reafirmó la amistad entre Pekín y Caracas, destacando que Pekín y Caracas son buenos amigos y socios que se apoyan mutuamente. Así también Rusia, también ha expresado su respaldo a Nicolás Maduro. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que las relaciones entre Rusia y Venezuela son de carácter estratégico, manifestando que el mandatario venezolano siempre es bienvenido en Moscú. Por su parte, Irán no se quedó atrás. Nasser Kanani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores persa, extendió sus felicitaciones al gobierno caribeño, afirmando, Felicitamos al pueblo y al gobierno de Venezuela por la exitosa celebración de las elecciones presidenciales en este país, así como al presidente electo del pueblo venezolano. En el lado de la región latinoamericana, numerosos países de la patria grande, imponiendo su soberanía y defendiendo el derecho de autonomía de los países, levantaron efusivas felicitaciones, respaldando la soberanía de los pueblos de la patria grande. Entre ellos, Bolivia se destacó rápidamente cuando su presidente, Luis Arce, celebró la victoria del Partido Socialista Unido de Venezuela, comentando, Hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas. En el mismo sentido, la mayor de las Antillas, Cuba, encabezado por su mandatario, Miguel Díaz Canel, el gobierno de la Habana, expresó, conversé con el hermano Nicolás Maduro para transmitirle calurosas felicitaciones a nombre del partido, el gobierno y el pueblo cubanos por el histórico triunfo electoral logrado. Asimismo, México, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, defendió el proceso electoral en Venezuela con firmeza, desafiando a los países que lo cuestionan y asegurando que no han presentado pruebas concluyentes de fraude. Incluso a pesar de las iniciales presiones de los presidentes de Argentina o Chile, así como de los representantes de la Organización de Estados Americanos promovidos por Washington, Brasil y Colombia, desvincularon cualquier presión al gobierno de Caracas. Según analistas internacionales, señalaron que uno de los factores de la victoria de la de Nicolás Maduro en la contienda electoral es la notable recuperación económica de la nación bolivariana que cada vez es más difícil ocultar en los medios parcializados de derecha. En los últimos años, la República Bolivariana ha registrado un impresionante repunte económico que ha sorprendido a observadores internacionales, mostrando una resiliencia y capacidad de adaptación sin precedentes por parte del pueblo venezolano. El sector petrolero en particular ha liderado este resurgimiento. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Venezuela ha alcanzado una producción de 910.000 barriles, con altas posibilidades de superar el millón en el futuro cercano. Además, instituciones otroras hostiles a Venezuela, como el Fondo Monetario Internacional, ha confirmado esta vigorosa recuperación al pronosticar un espectacular crecimiento económico del 4,2% para 2024, posicionando a Venezuela como la nación de mayor proyección en América Latina. Todo hace indicar que la nación petrolera, encabezada por su mandatario electo Nicolás Maduro, junto con sus aliados internacionales, han dado una de las más afiladas respuestas a la otrora hegemonía occidental acostumbrada a la injerencia de países del sur global. El respaldo de colosos como Rusia y China, así como países hermanos de la patria grande desde México hasta Bolivia, han formado un sólido muro en el cual Occidente ya no le es permitido interferir. Un muro creado con las convicciones de un mundo más justo, un mundo más soberano. Un muro creado con las convicciones de un mundo más justo, 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 Voz de la Patria Grande El enlace está en la descripción del video A nombre del equipo de prensa alternativa Me despido con esta expresión en el quechua milenario Tupananchi Skapa Cuya traducción es Hasta volvernos encontrar